Se llama Filme de Tupor Esto va a parar a la gente de la vena baja No, por qué No, por qué We just earned it by us and on Because we hold each other Money's worth, not a waste This isn't me, y'all No My support ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!